jajajaja y este esto funcionará esto tiene que ser peor que el anterior esta brujería eh lo tenemos que destruir al ninja decime que tengo que hacer dale la mano, la mano, la mano jajajaja el me kimbré muy bien continuamos ahí están en el Sector B Integrantes de Lucha en Crema con園 y de la escuela de lucha de esta empresa El Demoledor y el Dr. Plack uno de los más pequeños luchadores de Sudamérica ¿Qué hace el Demoledor? Cómodamente sentados en el BIM Si querés estar ahí presentando las fechas de este torneo en la página de Facebook el concurso de lucha extrema para ocupar esos lugares no te lo podés perder con Patricio de Imagen le dan preguntas y podés ver a los mejores luchadores de Sudamérica en este microestadio Vamos entonces a la segunda lucha de esta fecha Y aquí está el Batero Blackjack Aparece Blackjack Luego de estar ausente en la fecha anterior Un luchador que tiene todo para estar en la cima Pero todavía no ha encontrado su momento En mi humilde opinión Nos me mira así Moreno Alterna buenas y malas el vaquero Veremos si hoy se lleva la victoria Ante un difícil rival Muy completamente vestido de negro en la parte superior Uno de los más ágiles luchadores del torneo Que lo he visto Con algunos errores que me han llamado la atención en la fecha que ha pasado Moreno El ninja que no es errar El ninja que no es desviciar tomas por su técnica depurada Lo he visto fallar Altenicus la fecha anterior Y en reiteradas oportunidades No lo veo bien al ninja anímicamente Veremos cuál es el desempeño De Joe Frank el American Ninja en esta lucha Frente a Blackjack el vaquero Ahí lo vemos Subir al ring de lucha extrema Entonces Joe Frank el American Ninja Para enfrentarse En esta oportunidad Nada más y nada menos Que ante Blackjack el vaquero El clásico ingreso De Joe Frank el American Ninja Muy bien García Rosendi Sobre el cuadrilátero Vamos con la segunda lucha Entonces Joe Frank el American Ninja Frente a Blackjack el vaquero Lucha Lucha comienza La segunda relata Moreno A través de la pantalla de QM Canal 33 Alta definición de Cablevisión Ahí están trenzados En el centro del cuadrilátero Se lo saca de encima Rápidamente Blackjack el vaquero Pero venía El golpe en la boca El estómago Luego en la espalda Con codazo por parte de Joe Y Frank el American Ninja Para dejarlo tendido En el suelo a Blackjack Rápido Se puso de pie Se están midiendo Se están estudiando Los movimientos Para entrenzarse nuevamente En el centro del cuadrilátero Veo más potencia en el vaquero Pero mayor agilidad De Joe Frank Ahí está el vaquero Con un super Debe ser reforzado Se puso horizontalmente Lo estampó contra la lona Y mira con asombro Joe Frank el American Ninja Está dominando Blackjack Está dominando Blackjack Esta segunda lucha Esta nueva fecha de lucha Extrema a través de la pantalla De QM Noticias Una vez más Sacó el derechazo Venía el rodillazo Como para ponerlo un poco en clima Dice Joe Frank A Blackjack El vaquero que quedó tendido en el centro Lo va a buscar una vez más Le tuerce el brazo Ahí está Tomatená Sin embargo Saca su patada Clásico Movimiento de Joe Frank America Ninja En la espalda Del vaquero Blackjack Noto que el Ninja Está regulando la lucha No está con los movimientos Espectaculares Que habitualmente Lleva en cada lucha Está haciendo lo justo y necesario Y por el momento Le alcanza Moreno Así es Iba con el rodillazo Y ahí lo va a buscar Con el codazo Y así lo deja tendido en el suelo A Blackjack el vaquero Ahí vuela Con el tornillo también Y codazo En el pecho De Blackjack Que sufre el dolor El castigo que está recibiendo En esta segunda lucha Por parte De Joe Frank El American Ninja Golpe Ninja Sobre el pecho del vaquero Lo va a buscar ahora En el esquinero Lo tiene Lo lleva Se le escapa Quiere cambiar Ahí venía Del golpe Por parte De Blackjack el vaquero Que no le da respiro No le da respiro Patea 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 Y vuelve a patear Ahí está el vaquero También haciendo méritos Para llevarse ese combate Reitero la apreciación Hasta el cansancio Moreno He relatado muchas veces A Joe Frank El American Ninja Lo he visto muchas veces En acción Y no lo veo fino Insisto Y no me canso De arrepentir No está fino El ninja En sus movimientos Venía la contraluna Por parte De Blackjack El vaquero Lo mire una vez más Lo estudia Sato la mandoble Para dejarlo tendido A Joe Frank El American Ninja Se lo quita de encima Con la patada No lo quiere dejar Que se ponga de pie Venía el pisotón Ahora por parte Del vaquero Ante el ninja Joe Frank Que ahora Grita del dolor Busca la lesión De la muñeca Lo gira Dando muestra De su poderío Blackjack Como es habitual Siempre perfectamente Entrenado Para cada combate Y le está pasando Mal el ninja Y revertió Una situación Inesperada El ninja En una pierna Metió dos codazos En una pierna Metió dos codazos Lentamente Comienza a ser El viejo ninja Pero todavía Le falta Todavía le falta Pinesa En los movimientos A ese encapuchado Moreno Así es Es quien quiere Dominar ahora La lucha Joy Frank El american ninja Saca una vez más El derechazo Para el pecho De Blackjack El vaquero Atención Ahí está Ahí está Reapareciendo Ahora sí La guillotina Lentamente afuera Va a ser uno De sus habituales Movimiento Tremenda guillotina Tremenda guillotina Marca registrada De John Frank American ninja Recuperando paso a paso Golpe a golpe La confianza El mascarado de negro Ahí está Ahí está Ahí está La guillotina Logra ponerse De pie Viene La 619 A la boca Del estómago De Blackjack El vaquero Que luego De este castigo No sabemos Si podrá Ponerse De pie Se recupera Joy Frank American ninja Y ahora La está pasando Para el Blackjack No reaccione El vaquero Comienza A inclinar La balanza Para su lado El ninja Bajo Rodillazo Hacia la zona Intercostal Lo clavo En la esquina Se equivocó El ninja Lo decía Moreno Buscaba altura Quería trepar En la soga Pifió Y ahora Aprovecha El momento Aprovecha El error El vaquero Y a la lona El ninja Ahí es el momento Que tiene que aprovechar Precisamente Blackjack Luego del error De Joy Frank American ninja Ahí lo iba a buscar Con los rodillazos Una vez más Lo mide Lo estudia Y saca La patada De Cancura Animal Primarca Registrada De quien Señor Del vaquero Blackjack Y ahora Si me parece Que no va a haber Recuperación Para el ninja En uno De los combates Más flojos Que le he visto Al enmascarado Aprovecha Aprovecha Blackjack Su momento Y castiga Por el momento Sin piedad Moreno Así es Acaban los De rechazos Pero ahora Vino la patada Voladora Por parte De Joy Frank El american Intentando Dar vuelta Esta Segunda Lucha De la jornada Estamos Disfrutando De lucha Extrema A través De la pantalla De QM Noticias Ahí lo tapa Uno Dos Dos Pensé Que llegaba Con lo último El vaquero Con lo último El vaquero Salió De esta situación Agobiante Lentamente Se recupera El ninja Lo noto Cansado El enmascarado No lo veo Bien Voy a repetir Esto Hasta el hartazgo Moreno Hasta el hartazgo Este ninja No es el ninja De lucha Extrema Es otro ninja Está cansado Agobiado Pifiando Movimientos No entiendo Que es lo que sucede Abajo El cuadrilátero Está Black Jack El vaquero Ahí viene Y ahí Voló El ninja Espectacular Muy arriesgado El movimiento Y a quien se va A enfrentar En la tribuna El ninja Vuelve Vuelve a terminar Con lo que empezó Terrible Muevelo Del ninja Y castiga Castiga por la espalda A Black Jack El vaquero Vuelve A subir A subir Al cuadrilátero Y ahí Debajo del ring Sentidos Lo vemos Con cara De sufrimiento A Black Jack El vaquero Se retuerce Para un lado Y para el otro Joey Frank El american El american ninja El árbitro García Roseli Como siempre Contando Precisamente El tiempo De permanencia Que pueden estar Los luchadores Saca la patada Ahora Black Jack Castiga Rápido También Ahora Joey Frank El american ninja Los dos Recuperados Los dos Castigando Uno Y otro A su oponente Lo van de arriba De cuadrilátero El ninja Están exautos Ambos luchadores Ahí va Joe Frank Otro error Del ninja Señor Otro error Del ninja Aproveche Vaquero Que si no gana Hoy No gana más Aproveche Vaquero Porque si no gana Hoy No gana más Busca altura Black Jack Está en la tercera Se viene El Splash Impresionante Uno Dos Tres El Splash Ganador De Black Jack El vaquero Ganó 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 El vaquero Ganó El vaquero Ganó Ganó El vaquero En una lucha extraña en una contienda que por momentos se le hizo fácil no por virtudes propias sino por errores de Joe Frank el American Ninja desconocido el encapuchado ganancia de vaqueros pausa y volvemos con más Luz Extrema se van todos se van todos funcionó no te preocupes